Hola sean todos bienvenidos a mi jardín creativo. Vi estas hermosas repisas en Pinterest y dije voy a probar a hacerlas con cemento. Conseguí este pedazo de anime en la playa y voy a utilizarlo. Corté un rectángulo de anime de aproximadamente 10 centímetros por 27 y ahora con este trapo viejo voy a cubrirlo. La idea es que tenga mayor adherencia el cemento. Se va a pegar mucho mejor en la tela que en el anime. Así me quedará una repisita liviana que si se puede hacer solo con cemento sí pero quedaría una pieza bastante pesada así que procederé a hacerlo con este pedazo de anime o telgopor para que me quede mucho más liviana. Pongo a calentar mi cautín y ahora voy a hacer 4 agujeros en las puntas, en los extremos. Vamos a medir si no tienes buen cálculo. Te sugiero tomar una regla y medir porque es fundamental para el equilibrio de la repisita. Preparé mi mezcla de concreto utilizando una parte de cemento blanco, dos partes de arena y un poco de agua para que me quede así con esta consistencia. Puedes usar también cemento gris si lo deseas y voy a hacer un lecho, una camita para luego colocar la pieza de anime que forré con tela. Ahora voy a humedecer la tela para mayor adherencia y la colocaré acá. La idea es forrarla ahora por todos los extremos. Me facilita este trabajo el plástico que coloque abajo y vamos a ponerle por todos los lados a esta pieza el cemento. Esta pieza no se desmolda para nada, ese anime va a quedar allí adentro. Yo utilicé silicón frío para forrarlo con la tela, pero tú podrías hacerlo cosiendo. Recuerda que mientras más prolijo hagas el trabajo, menos lijarás al final cuando ya esté seco. Así que vamos a dedicarle un tiempito a emparejar todas las esquinitas. No se preocupen por los agujeros que luego volvemos a abrirlos. Con la parte trasera de un pincel volvemos a abrir los agujeros que ya estaban perforados con el cautín. Ahora voy a colocar sobre la pieza otro plástico y le voy a dar la vuelta. Vuelvo a abrir, a perforar los agujeros. Esta es la parte que estaba abajo. Y vamos a emprolijar para dejar secar por 24 horas esta pieza. Bueno, en mi clima se seca en 24 horas. Ustedes no la manipulen hasta que esté completamente seca. Con el resto de la mezcla que me quedó, voy a hacer unas cuentas, unas peloticas con agujero para luego poder armar esta repisa. Hago esta bolita y perforo el agujero utilizando un titillo. Gracias. Así que vamos a cubrirla, a darle un acabado distinto con un... Gracias. 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 Pienso hacer otros modelitos con un hilo más bonito. Vamos a quemar las puntas para que no se nos deshagan. Corté dos piezas de aproximadamente un metro. Las anudé por la mitad, es decir que me quedaron cuatro puntas que voy entonces a introducir por los cuatro agujeros de mi tablita. Parece complicado, pero no lo es. Mira las imágenes. Sé que hay personas acá especialistas en macramé. Sería hermoso poder hacerle un diseño de macramé a esta repisita. Si consigues un agujero un poco tapado, pues vuélvelo a abrir y vamos a armar esta bellísima repisa. Por ahora hice solo una, pero pienso hacer más para una pared aquí en mi apartamento. Me van a preguntar si puede ir al exterior. Es una pregunta frecuente. Todo puede ir al exterior mientras lo impermeabilices. Cualquier objeto puedes ponerlo a la intemperie mientras utilices un impermeabilizante. Yo no uso impermeabilizantes, no tengo ese producto, así que pues cuido mis piezas de la humedad. Donde vivo no llueve mucho, aunque están cayendo unos, aquí le decimos, palos de agua inmensos, pero realmente no es lo común que llueva tanto. Vamos a introducir entonces nuevamente cuatro pelotitas, cuatro puentitas de cemento en la parte baja de los hilos. Vamos a anudar a la misma distancia y vamos a probar cómo ha quedado nuestra maceta. Esta está desequilibrada. Busco la forma de que quede equilibrada y la cuelgo para que ustedes vean qué linda queda. Creo que esta repisita da para muchas ideas. Estaré desarrollándolas próximamente en el canal. Me encantó haberlo hecho con un poquitito de cemento y recursos que tenía en mi entorno. Me da mucha satisfacción. Sí se podría hacer de madera, pero yo la hice de cemento. Espero que te haya gustado tanto como a mí este tutorial. Si es así, regálame un like. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Gracias.